hola hola chicas hoy les traigo esta gama de efectos que pueden encontrar en la tienda de miss cherry en la plaza de peña y peña número 18 local b4 en el segundo piso son unos efectos súper bonitos los vas a aplicar sobre base negra con capa de inhibición a toquecitos y después vas a ir barriendo finalmente los vas a sellar con un top coat o con un gel de construcción voy a aplicar a toquecitos y te voy a ir mostrando cada uno de los efectos no te voy a mostrar todos los tonos de uno por uno sino al final te voy a anexar un clip donde sale todos y cada uno de los colores de esta serie para que los puedes apreciar mejor y la verdad es que quédate hasta el final para que veas que son unos efectos súper bonitos son prácticamente en un color base pero tienen el efecto holográfico unicornio como tú le quieras llamar la verdad están preciosos te invito a que te quedes a ver el vídeo hasta el final y tú y yo nos vemos en un próximo vídeo bye bye y 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